Señor de piedad, Cristo de piedad, Señor de piedad, vení. Tanto tiempo que he perdido embarazado, abandado de vos de ti, con la unidad siempre como vivo en mi vida, mi vida solo eres tú. Señor de piedad, Cristo de piedad, Señor de piedad, vení. Señor de piedad, Cristo de piedad, Señor de piedad, vení.